Cuando el 9 entra en enero, la energía es una energía ya totalmente diferente. El 9 es un año como de purga. El 9 es un año de limpieza. Es el último del ciclo, es el último número que hay. Entonces nos habla de un momento de cierre de ciclos. Estamos energéticamente cerrando un ciclo que nació en 2017 con el número 1 y estamos literalmente llamados a hacer limpieza interna y externa. El 9 nos llama a voltear a ver nuestra vida, toda nuestra vida y a voltear a ver qué decisiones, qué relaciones, qué energías, qué dinámicas, qué rutinas habíamos tenido hasta ahora, que nos habían hecho bien, nos habían hecho bien hasta ahora, pero que ahora ya no nos ayudan a avanzar, ya no nos ayudan a evolucionar, ya más bien nos están frenando. Y es un momento de poder cerrar esos ciclos. Es muy interesante también porque el 9 es el número de la expansión espiritual. Incluso cómo dibujamos el 9 parece como una cabeza que se expande en el cielo. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con un momento que nos está haciendo conectar con el desprendimiento del mundo material, que el 8 tuvo todo que ver con la parte como material, se movieron cosas en el mundo material. Y un poco como desprendernos de esta parte material para recordar quiénes somos, para recordar que no somos humanos, somos alma infinita que viene a vivir una experiencia humana temporal y que a veces nos puede olvidar. A veces podemos caer en el cuento de que somos humanos, pero no, somos espíritu, somos infinitos. Entonces nos viene a hacer conectar con esta parte de nosotros, esta parte espiritual, para poder transicionar a un siguiente nivel evolutivo y un siguiente nivel de conciencia. Entonces el 9 siempre es un momento de una transición a un nuevo ciclo, a un nuevo lugar. Muy importante también aquí dos puntos con el 9. El 9 tiene que ver con la energía del amor incondicional. Es un número que nos está llamando a literalmente amarnos y también amar a otros, amar a todos incondicionalmente, sabiendo que la divinidad está detrás de cada mirada, detrás de cada átomo está Dios, el Creador, la Conciencia Suprema, como tú le quieras llamar, está en todo. Y conectar con esa parte de amor incondicional. Entonces una energía así, en la vida humana que trae, pues muchas lecciones que tienen que ver con respeto a los demás, que tienen que ver también con perdón, con soltar rencores, que tienen que ver también con soltar el egoísmo y con ponernos al servicio de otros. Es el número del servicio a los demás. Entonces de esta manera al conectar con el amor, con la espiritualidad y el servicio, esas tres claves, amor, espiritualidad y servicio, podemos elevar nuestro ser. Y al elevar nuestro ser, elevamos también todo, nuestra realidad, nuestras relaciones, todo lo que encontramos, porque estamos elevándonos literalmente a un nuevo escalón vibratorio. A eso viene el año 9.